¿Qué es la confesión de Prometeo? Todos los dioses del cielo y de la tierra, que no reconocen la autoconciencia humana, el ser humano consciente de sí mismo, como la divinidad suprema. Al lado de ella no habrá otro dios y en el calentario filosófico, Prometeo ocupa el primer rango entre los santos y los mártires. Cita de Marx, sobre los dioses y en específico, Prometeo. Una sociedad en constante cambio es la que yace sobre nosotros. Podríamos llegar a una sociedad totalmente laica, pero jamás llegaremos a una sociedad sin dioses. Pueden ser los dioses más diferentes, pero ahí estarán ellos señalándonos el camino. Depende de nosotros elegirlos y saber qué camino estamos transitando. La cita mencionada trata de aflorar nuestra autonomía consciente, y nos da una emancipación del hombre, haciéndolo rebelde y autónomo de sus propios pensamientos e ideas. Sencillamente, no es una sentencia cualquiera contra los dioses. Trata de diferenciar entre los dioses falsos y los verdaderos. Los falsos que no reconocen la autoconciencia humana, siendo nosotros, vástagos sujetos a debilidad y servidumbre. Hablando de manera más severa. Y siendo el dios verdadero el que sí la reconoce. Para el cual, nosotros somos la divinidad suprema. Regidores de nuestro destino, pudientes de un libre albedrío y de una autonomía consecuencial. Nos deja en evidencia, que realmente es una postura contra los ídolos, respecto a la creencia en un dios verdadero, absoluto. Tal cual en las religiones monoteístas. Esto tiene su verdad. Nosotros como individuos pensantes y autónomos somos responsables, y somos capaces de manejar nuestra vida. La postura tampoco nos hace caer en el yugo de la incapacidad para vislumbrar nuestros problemas, y dejándose llevar por cosas que otros hombres nos digan. Sería como caer en la misma rueda de religiosos aficionados. Realmente conocer el origen y saber comprender las consecuencias de nuestros actos nos permite mejorar como personas. Un poema de Goethe nos habla sobre esta rebeldía contra los dioses, que era una manera de expresar la autoconciencia humana y el valor de nuestra libertad conceptual y... Cubre tu cielo, Zeus con vapor de nupes y manifiesta tu poder, como un niño que descabeza cardos, sobre encinas y montañas. Pero no te atrevas con mi tierra y mi cabaña, que tú no has construido, ni con mi hogar cuya llama me envidias. No conozco bajo el sol nada más pobre que vosotros, los dioses. Y termina. Aquí me mantengo firme, modelando hombres a mi imagen, una estirpe que sea como yo, que sufra, llore, disfrute y se alegre sin estar pendiente de ti, como hago yo y... Pero no dejaremos tratado el tema sin poner el que son. Buenos o malos, falsos o verdaderos, hablaremos sobre ellos. Sobre los dioses y sus características. Dejando de lado las posturas más religiosas, o las formas más insípidas de mirarlos. Absténganse de comentar burradas religiosas, pues no están aquí para profetizar sus creencias, si es que en verdad lo tratan de hacer. Dicho esto, sigamos. Les habla Predalien, y les deseo un buen día. Los dioses, seres extraterrenales atribuidos a muchas civilizaciones y religiones que crecieron durante épocas en la Tierra. Ellos manejaban poderes, elementos de la naturaleza y ciclos que bien pudieron ser complicados de explicar en su momento. La tecnología era algo concebido de otra manera. En esas épocas explicar por qué caía un rayo del cielo, o por qué en unos días los bosques se cubrían de una ventisca helada. Era algo que escaparía de cierta comprensión. La humanidad era primitiva, lo sigue siendo de cierta manera al tener en su ser un sentimiento de caos, que lo hace debatir y confrontarse contra muchas facetas de sí mismo. Le hace estar en una ambivalencia continua, en la cual somos transformados a medida que ganamos años. Esto no tiene que ser visto de una manera caótica, porque usaremos el término caótico, para no tener que decir algo definiéndolo como malo o bueno. Pues los dioses bien son un reflejo del microcosmos y del macrocosmos. Las ideas surgen de la nada misma, esas ideas van transformándose en pensamientos. Los pensamientos pueden materializarse desde un plano o dimensión inferior a la que habitamos físicamente. Esos pensamientos adquieren intención, obtienen movimiento, y se condensan con energías. Energías negativas o positivas, que van moldeando poco a poco dichos pensamientos. Hasta que inevitablemente nos vemos con la idea de catalogar esos pensamientos, que reproducidos crean acciones y consecuencias en nuestro mundo. Véase detenidamente cuando nosotros pensamos cosas negativas, cuando pensamos en obrar para mal, hacia el prójimo. Si usted no notó el efecto que causó, es porque aún sigue siendo ignorante de la sutileza que maneja al mundo. Pero desde luego, eso no tiene que ser visto de una manera negativa. Vuelvo a hacer hincapié en que no pondré una postura fija respecto a este tema. No es tan fácil juzgar todo y que el resultado sea el correcto. No hay juicio justo aquí. Así que nada lo vamos a ver de manera buena o mala, veremos los matices. Sin dejar por alto los polos. Y los polos pueden ser complicados de diferenciar. Cuando nuestras acciones ocasionan mucho más peso del que deberían. Cuando sabemos que estamos creando un desbalance que es difícil de controlar. Esta es una de las razones por las cuales los dioses no entran en contacto con tanta facilidad. Explicar el mundo en que habitan es sinuoso, podríamos tener razón en alguna teoría, pero pronto esta se movería de lugar y eventualmente habría espacio para otra definición. Pues estamos intentando explicar un mundo hecho de energía pura, a partir del momento de nuestra muerte lograremos sentirlo plenamente. Partimos de la idea que los dioses estarían en la quinta dimensión, hacia adelante. El hecho que ellos puedan manifestarse en otros planos y dimensiones es el mismo por el cual lo hacen otras clases de seres. Siempre debe haber una conexión con su mundo y con el nuestro. Esto se logra mediante conjuros poderosos, objetos o lugares que tengan algo en especial que permita el acceso a ambos mundos, por poner algunos ejemplos. Solo que se requerirá de un intercambio igual. Y un dios lo menos que es. Es ser débil. Todos los dioses son poderosos, ellos manejan el mundo como les plazca, siguiendo reglas estrictas que son difíciles de entender con exactitud. Porque se juegan batallas y guerras para enderezar la balanza. Un dios puede tener límites en sus acciones, la omnipotencia como podríamos concebirla está en sus manos. Pero hay pequeñas excepciones que no podrá hacer un dios, no importa que tan poderoso sea. Los dioses pueden morir, pueden dormirse para quien sabe cuando despertar. Se pueden debilitar y fortalecerse. Intentando ser cada vez más poderosos, e imponer sus propias reglas, hábito por el cual no debemos sentirnos consternados ni atemorizados, porque somos mucho más cercanos a ellos de lo que pensamos. Y aquí es cuando sientes una corazonada, un recuerdo, una idea que atraviesa tu mente de manera improvisada. Pero es hora de ir a preguntas más concretas respecto a los dioses, a las divinidades, a los semidioses, a los devas, y reyes de otros planos, inclusive mencionar levemente al dios absoluto de turno. Como bien vamos comprendiendo a base de explayarnos y tratar de buscar algunos significados en la naturaleza de los dioses. Vemos, por evidencia, que cada uno es representativo de algún arquetipo universal. Alguna cualidad natural que englobe un ámbito, una naturaleza, un don, o un conjunto de emociones claras. Los dioses son un arquetipo gobernante de esa faceta del mundo, de esa naturaleza o reino. Así que son maestros en tales distinciones. Algunos ejemplos de esto, pueden ser los dioses que mencionaré a continuación. Poseidón. De la mitología griega. Considerado dios de los mares y de los océanos, regente de los secretos y del poder del mismo. También de los terremotos y sismos. Aliado con otros seres que asimismo gobiernan sobre los tifones y las tormentas marinas. Anubis. De la mitología egipcia. Relacionado a la muerte y antiguo dios del Duat, también relacionado con los funerales, con el embalsamiento, y con la travesía de las almas más allá de la muerte del individuo. Tot. De la mitología egipcia. Era considerado un dios algo más intelectual, relacionado a la escritura y los cálculos. Relacionado con la luna, y con la medición del tiempo. Como los calendarios, predicciones y fases lunares. A falta de una comparación más detallada, que podría hacer un mitógrafo, o un antropólogo cultural. Diré que Tot es como el equivalente a Hermes, de la mitología griega. Sobre estos parentescos haré explicación más adelante. Ya que los dioses siempre fueron los mismos, aunque por supuesto que si entramos en profundidad de conversación. Y hacemos una valoración más arriesgada, se puede decir que hay miles de seres en concreto que no conocemos. Esto incluye dioses, y entidades no nombradas por humanos aún. Esto es importante, radica en otro punto. Aquellos idiomas y lenguas que son tan conocidas van perdiendo cierta esencia. Las palabras obtienen variantes, sublenguajes, pidgin, etc. Las palabras y el idioma, que por ende, él habla. Tiene poder. Hay secretos ocultos en ellas. Se puede utilizar de manera intencional y gracias a sus cualidades es capaz de llegar mucho más allá que el contacto físico, y todo lo que eso tenga que ver. Es complicado de entender pero digamos que mencionar el nombre de un dios en su idioma original, por el cual fue mencionado las primeras veces, más allá de que este no sea su nombre verdadero. Facilita su comunicación con nosotros. A falta de la capacidad para hablar otro idioma. Se puede intelectualizar la cualidad de dicho dios, y usarla como una manera de representarlo en vez de acudir a su nombre puesto por los mortales. De esa manera, si pensamos en Poseidón, rápidamente podríamos relacionarlo con los mares y océanos agitados, con el agitador de la tierra y las aguas, y a su vez con la inmensidad oscura de los abismos acuosos de la tierra. A veces resulta algo peliagudo tratar directamente con un dios, puesto que ellos están por encima de muchas clases de seres con los cuales, probablemente ya hemos interactuado. Tal vez, sin haberlo percibido. Así que ni hablar de invocar a un dios. De manera terrenal, sería otra locura. Pero no imposible. El nombre verdadero de un dios es desconocido. Los nombres por los cuales los conocemos no son más que palabras que significan alguna cosa, por ejemplo, Anubis, cuyo significado podría ser algo similar a aullido. Refiriéndose a los aullidos de los chacales, o directamente significar algo parecido a perro. Puesto que aquellos animales frecuentaban el comer cadáveres. El nombre de un dios le permite compartir aquel poder que hace glorioso, y valga a la redundancia, poderoso, a dicho dios. Es una herramienta por la cual se puede llamarlo, y pedirle favores. Son varios puntos parecidos entre sí, que para los que ya saben algo de hechicería básica, les será sencillo entender el potencial que se puede lograr con conocer el nombre verdadero de un dios. Para los entendidos, ya se habrán imaginado aquellas invocaciones donde se describe a un demonio, que termina poseyendo a alguien. Al cual luego a costa de algunas palabras termina cediendo, mencionando su nombre y posteriormente es exorcizado. Esto la verdad que no es tan sencillo. Muchas veces el ente o demonio, no dirá absolutamente nada concreto que el exorcista pueda usar en su contra. Pueden mentir, y esto también sucede cuando se invoca a cierto ente en específico. Puesto que podría presentarse otro ente distinto, o algún ser de naturaleza distinta. Podríamos toparnos con antítesis oscuras, como sombras. Y seres del bajo astral. Las cuales están a un pelo de poder interactuar con nosotros, y por supuesto que esto no quisiéramos ni en un millón de años. En caso de efectuar bien un llamado, podríamos acceder a una fuente de información extra. A secretos, a puertas que no hemos abierto antes. El conocimiento del nombre de un ente nos da poder, el conocimiento del verdadero nombre de un dios nos daría demasiado potencial, si sabemos usarlo. El conocimiento del nombre de una persona también nos da poder sobre esa persona, más allá de aquellas representaciones que se hacen en hechicería y brujería. Pues alguien puede indagar sobre esa persona, hasta obtener más información, lo que se traduce en más posibilidades. De esa manera nos manejamos en un mundo físico, pero en el mundo en cual habitan los dioses, todo está formado por la sustancia ligera. Dividiendo así, el mundo está formado por sustancias pesadas y ligeras, de las cuales nosotros estamos proporcionados. Los dioses están hechos únicamente de las sustancias más ligeras. De energía pura, de espíritu inmenso. El hecho de tener conocimiento sobre el nombre de un dios nos daría poder que radicaría en esa naturaleza energética. Ya verán ustedes, cómo es posible utilizar ese poder y cómo traspasarlo a cosas que podamos comprobar. Nadie supo cómo invocar a un demonio, o a un ente, con total naturalidad y conocimiento de sus acciones. Cada hechizo y arte arcana tuvo su inicio, su momento primigenio. Los novicios comienzan experimentando. Y el error es uno de los mayores maestros. Nadie, aprende porque sí. Y dificultosamente aprende por pura teoría. La vida es un claro ejemplo de ello, el conocimiento tiene que ser aplicado y entendido para poder ganar sabiduría de ello. Por ende poder. Alguien tuvo que haberse hecho con el conocimiento de la existencia de esas fuerzas naturales y arquetípicas. Posteriormente ideado su plan de proyección, dio inicio a los primeros rituales para evocar las fuerzas de los dioses. A prueba y error, los dioses fueron invocados, evocados, llamados, y comunicados, hace muchísimos años. Muchas veces fueron acudidos o estuvieron presentes, por no decir que siempre estuvieron ahí. Ciertas cosas ocasionarían desastres de los cuales no estamos enterados, el resultado pudo haber valido tanto como sacar un diamante de un río turbulento y enfurecido. Esto ya dependía de la naturaleza del dios llamado. No por esto se puede acusar a los dioses de causantes de todas las desgracias que la humanidad ha vivido. Pues quien apunta a mal agüero, no ve sus dedos de cuervo. Con esto quiero decir que a fin de cuentas, nosotros somos quienes cometemos las últimas acciones en este mundo. Ya sea para provocar el mal, el bien. O librarnos de alguno de los dos. Nosotros somos capaces de redimir y de concientizar sobre nuestras ideas, y acciones. Tenemos la última palabra, y al menos es así, según el libre albedrío que está impuesto en el mundo quien sabe desde hace cuánto, y quien sabe hasta cuándo. Por lo que la voluntad y la decisión son uno de nuestros pilares más fundamentales que nos hacen ser lo que somos. Y el que nos hace tener poder, o carecer de él. Véase que la voluntad y la decisión es sinónimo de fuerza, del comienzo unitario por el cual vemos oportunidades y nuestro panorama se amplia al momento que ejercemos intención. La carta del mago, siendo el número uno de tarot es representante de lo que estoy diciendo, y a su vez el número once es la carta de la fuerza. La cual representa aquel pilar tan importante en nuestras vidas. Pues sin fuerza ni voluntad carecemos de dirección, y nos encontramos débiles ante las influencias ambientales, ante las influencias personales e íntimas. Y por supuesto, ante la influencia de los dioses. ¿O creían que en verdad por ser seres de dimensiones muy lejanas a la nuestra, no iban a tener poder sobre nosotros de ninguna manera? Ya alcanzamos un punto donde la paranoia nos inunda. Pero en estas batallas mentales, sutiles. Donde entran en juego las acciones que realizamos en la vida, es donde se muestra lo que realmente somos, y demostramos nuestra valía. Puesto que un corazón puro es lo que dio nacimiento a muchos dioses. Y un corazón puro es la fuerza que puede domar la naturaleza de los dioses. Pero como logramos eso si carecemos de la fuerza maestra de inicio por excelencia. Que es el once, la fuerza, la voluntad y la confianza verdadera, la victoria de la verdadera inteligencia sobre la falsedad de la fuerza bruta. Realmente es algo de lo cual pueden reflexionar, y que invito a hacerlo y volviendo al tema principal. Los dioses no son responsables de todo el mal causado en la tierra, ni de las desgracias. Para eso tenemos a aquellos seres enteramente nocivos. Seres del bajo astral, plagas, demonios, espíritus maliciosos, señores y reyes, que pueden llegar a tener mucha más participación que varios dioses. Pero esto no es tan relativo al tema de los dioses. Si bien estos gobiernan ciertos engranajes que ponen al mundo a andar, y ser lo que es, nuestras acciones también tienen que ver con ello. De manera que la forma en que se comporte la humanidad y a lo que esté más susceptible hará que cambie tal y tal cosa. Ellos tan solo dan la palabra final, son los que terminan realizando una acción a la cual la hemos accedido y aceptado en nuestro ser. Directa o indirectamente. Por supuesto que los dioses gobiernan a su manera. Ansiando el poder, y mientras más adoradores haya en el mundo, mejor será para ellos. Esto es peliagudo. No podemos afirmarlo sin tener que sentenciar a cierta religión cualquiera que sea. De adorar a un dios, sabiendo que, de esa forma le enriquecemos de poder. Dios que podría actuar de manera consecuente a las acciones y pensamientos que provoquemos. ¿Conocen la regla de atracción? Últimamente se habla mucho de eso, dándole un significado más popular y todas las bazofias que surgen a raíz de eso. Hablando claro, no estamos infravalorando nada, pero tampoco estaré mencionando creencias tergiversadas. Pero, la idea principal es verdadera. Nos encontramos con consecuencias que podrían ser generadas por nuestras acciones, por nuestra manera de pensar, por lo que ansiamos y buscamos. En la mayoría de los casos es así. Los dioses actúan de manera consecuente a esto. Una sociedad que se corrompe por motivos aleatorios, ejemplificados como corrupción, abusos, avaricia, desigualdad, crueldad y muerte. Solo dará resultado a una catástrofe. Una enfermedad azotó a que el poblado o ciudad, erradicó a casi toda la población. Una plaga asoló una civilización, y tras desastres de gran importancia, de los cuales se notan matices misteriosos, terminaron por aniquilar a la mayor parte de su población. Seguro les suena a cosas que les han contado, o han leído por ahí. En la mitología vemos cuando los dioses por algún motivo entran en cólera. Arremeten contra su pueblo mortal y terminan asediándolo hasta tal punto que ellos imploran perdón. Tan cerca de su devastación, pero no lo suficiente. Solo lo necesario para que el pueblo aparte su mala costumbre con tal de que la raíz no se aferre lo suficiente como para que brote un tallo, y que luego sea imposible extirparla. Así pues, luego de haber un castigo divido, por lo general es erradicada la mala costumbre y la malicia. En caso de que no fuera así, seríamos otra especie extinta. Otro débil linaje que se lo llevó el polvo. Pero, ¿qué pasaría con sus adoradores? Se estarán preguntando. Puesto que el castigo divino merma a la población mortal, de alguna manera. Pasando esto habrían menos que tendrían en su corazón y mente la imagen de su dios, o dioses a los cuales sirven y adoran. Aquí podemos poner el ejemplo de Egipto y las plagas de Moisés. Cuya explicación me gustaría hacer en algún próximo vídeo. Resumiendo la idea. Los dioses pueden enfermar y debilitarse debido a que su pueblo también se debilita. De esta forma vemos el espejo que refleja el pueblo a su dios y viceversa. Como estemos nosotros es como él está. Las acciones que su pueblo cometa repercutirá en estos y repercutirá en los dioses, estos últimos al enfermar, debilitarse y eventualmente morir, irán soltando enfermedades, plagas, muerte y corrupción. Que se filtrará por cada escombro y por cada mente, hasta haber inundado toda la atmósfera, ocasionando un desastre o desgracia global. Todo esto por supuesto, teniendo en cuenta la magnitud de relación que existía con el dios, o dioses de ese pueblo. Comprendemos entonces el lazo mágico que a los dioses, con los corazones de aquellos que fielmente les sirven. Y la manera en que digo servir no es para nada despectiva. Pues sólo los que verdaderamente han sentido esa fuerza y sensación, reflejada incluso al realizar acciones cotidianas y humildes, e incluso al apreciar sus ojos. Sólo aquellos que verdaderamente demuestran esa naturaleza divina son capaces de comprender el lazo mágico que los une con su dios. Un sirviente en vida, puede lograr glorificarse. Su espíritu y corazón pueden demostrar tal pureza y cercanía con tal dios. Llegando al punto que puede volverse uno con este. De esa forma se podría decir que el siervo logra ascender. Asciende a ángel. O puede ascender a un santo importante. También puede permitírsele un lugar junto a su dios. Ordenado estos tres, de más importante a menos importante. Las maneras de conseguir esto son varias, pero no podría especificar en ninguna de ellas todavía, primero porque me gustaría que fuese un reto que ustedes mismos deben sopesar. ¿Acaso, como pregunta personal hacia ustedes, ¿Han sentido alguna vez la idea de servir para un ideal mayor? ¿O se han sentido almas libres todo este tiempo? Retomamos el tema, de nuevo. Los dioses cuando pierden poder, enferman, se debilitan y eventualmente mueren, lo hacen. Pero no de una manera igual a la nuestra. Que si la vemos de cierta manera, lo único en que nos diferencia de ello es que nosotros si perdemos de cierta manera nuestro ego principal. Ego por el cual somos quien somos. Fulano es fulano porque si, literalmente porque si. Tiene una personalidad particular. A fulano no le gusta que le critiquen su arte, él prefiere pintar sin tapujas y que una vez terminado, no le llevan críticas de toda clase. Fulano también odia comer ciruelas. Pero a mengano si que le gustan las ciruelas. Este no pinta cuadros como fulano, pero es mucho más flexible en cuanto a opiniones y críticas, no le importa que alguien las haga. Sin embargo, mengano no tiene las mismas aspiraciones que fulano. Así que ambos tienen algo que lo representa, cosas en las cuales se diferencian y probablemente sean cosas que han adquirido por experiencias. De esa manera. El ego y nuestras vivencias son las que forman y moldean el yo. Este tiene que ver muchísimo en nuestras decisiones, y por más que nuestro consciente más espiritual cumpla un papel en ello, el yo siempre estará ahí. La sombra inconsciente del yo es nuestro principal enemigo. El cual suele proyectar nuestros lados más perniciosos, que nos llevan a cometer errores en nuestra vida. La única clemencia que encontramos verdaderamente será la cual nosotros mismos nos daremos. El único perdón es el cual nuestro consciente más espiritual pueda reparar para nosotros. Todo ese ego que nos hace ser quienes somos, que nos hace tener un nombre, gustos y experiencias. Se irá. Una vez que muramos. Probablemente dará paso a una nueva vida, a una reencarnación. Puede que allí encontremos vestigios de ese ego, porque una de las cualidades de nuestra alma es que nunca olvida completamente. Sabremos y tendremos cosas que poseíamos antes, con un anterior avatar. El ego por lo general tratará de prevalecer, pudiendo dar origen a aberraciones en planos astrales. O por supuesto, una reencarnación con la idea fallida de volver a ser exactamente lo que éramos antes. Si fallecemos y encontramos paz por fin, nos hallaremos vislumbrando algo más allá de la felicidad. El entendimiento total. Dando equilibrio al ego y logrando mantener todos los recuerdos de nuestras experiencias, pero sin que este nuble nuestro juicio. De la misma manera. Los dioses están condenados a morir si los eventos los llevan a tal punto de debilidad. Pero estos a ser puramente un arquetipo universal y ser seres de energía pura. No enfrentan la muerte del ego como nos sucede a nosotros. Ellos no poseen un ego como tal, similar al nuestro. Más bien, pasarán a cambios graduales durante su existencia. Estarán dormidos por mucho tiempo probablemente. Esperando que alguien los despierte, o reviva de nuevo. Eventualmente los dioses vuelven a aparecer una vez más, puede que con otros nombres. Y como ellos perciben el tiempo de manera distinta, es complicado hacer más comparaciones sobre los procesos que pasan durante su muerte. Algunos dioses han existido indefinidamente, probablemente antes de que existiera el tiempo como lo percibimos en la Tierra. Pues, los dioses son hijos de otros dioses más antiguos. Y así sigue. Hasta que se llega con lo que se teoriza que es la fuente divina y universal. Cuando llegamos hasta este punto notamos dos fuerzas, una negativa muy potente y profunda, amplia y grotesca, que converge en todo el espacio que hay y por haber. Siendo el lienzo, o suelo en donde se asentará el primer pensamiento. Y la positiva, con el poder de dar toda la vida posible, y de quitarla también. Causante de la mayoría de leyes y orden cósmico. Esas dos fuerzas simplemente son la oscuridad y la luminosidad. No estoy seguro de si sean cosas pensantes que puedan tener un centro o una manera de comunicación. ¿Cómo podrías explicar la razón de la naturaleza misma? Estos dos demiurgos, o fuerzas primigenías de todo el universo están en constante juego. En equivalencias y enfrentamientos. Que no es más que una manera de generar el equilibrio tal y como lo conocemos. A través de sus encarnaciones y representaciones. Recuerden que cuando todo a su alrededor se esté apagando, comience a oscurecerse. Hasta que se sientan apacibles con la oscuridad y el desvahir. ¿Cómo morir o estar cerca de eso, sintiendo que todo se pone cada vez más oscuro? No es buena señal. Al menos hacia dónde podrías ir. Pero cuando todo brilla, y tu vista percibe un destello que te deja enceguecido. Puede ser una buena señal. Más allá de estas ambivalencias, más allá de polos opuestos que inevitablemente tienen que coaccionar y chocar. Existe el entendimiento absoluto y el poder suficiente para manejar todo el orden, todo lo que existe en el universo. Y ser parte de todo lo que existe. Con el derecho sobre todo, capaz de borrarlo y alterarlo. En este punto estaríamos ante la representación más suprema del dios absoluto y la fuente universal y como he explicado antes, los dioses actúan correspondiendo las acciones de lo que haga su pueblo y de lo que pase en el mundo. También pasan por cambios y alteraciones. Un dios siempre tratará de ser más poderoso, pero algunos dioses están destinados y son, dioses del cielo. Estos tienen la característica de ser aún más divinos que las contrapartes más cercanas al demigurgo oscuro, o los que ya de por sí, tengan menos poder. Tienen la tarea de dirigir a los demás dioses, a los reyes, a las demás entidades, e imponer su manera de ver y concebir el mundo. Un dios del cielo llega de donde está por grandes proezas, y por haber adquirido la suficiente sabiduría, así como el poder máximo posible. Cada representación es similar a lo que se tiene entendido como el dios absoluto. Teniendo el poder para desaparecer lo que sea de la existencia, además de regir sobre los demás dioses y de generar esa energía espiritual. De la cual nuestras almas son creadas y nutridas. Ahora bien. Respecto a la creación de los dioses. Estos no pueden crearse o aparecer de la nada, siempre tienen que ver con otros dioses. Aunque en sus principios parezca que no fuese así. Pero es posible que dioses hayan convivido entre los mortales desde hace miles y miles de años. Héroes los encarnan. Cuyas proezas no las podría hacer cualquier ser humano. Estos ya eran lo que eran, nacieron con el poder y el corazón capaz de gestar a un dios. Estos semidioses entre los humanos corrientes fueron escasos. Sucedieron por algunas razones, en parte desconocidas. Así que dudo que pueda comentarles mucho al respecto. El arquetipo de un dios puede encarnar en algún ser lo suficientemente puro y capaz de contener ese gran peso. Más sin embargo, crear a un dios deliberadamente no es posible. Crear a un ser espiritual requiere varios puntos, el principal, por supuesto. Es tener el poder suficiente para lograrlo. Y nadie puede hacer algo más poderoso que sí mismo. Quizás en retrospectiva, y para algunos estudiosos, esto puede estar equivocado. Pero, nos estaríamos infravalorando. Como seres conscientes y multidimensionales, con una potencialidad desconocida, latente en nuestro interior. La cual se puede aprovechar con el suficiente conocimiento y práctica. No obstante. Crear a un ser que tenga las características de un dios no es posible en nuestro estado. Un Egregor. Es un conjunto de pensamientos, intenciones e ideas. Que toma conjunción y fuerza, a modo de un pensamiento colectivo oculto entre nuestras psiques, y mantenido por la misma fuerza. Similar a un Poltergeist. El Egregor al ser un ente colectivo adquiere muchas cualidades de sus creadores psíquicos, pero carece de masa sustancial y poder suficiente para materializarse. Por más que sea capaz de influir en la manera de pensar de una colectividad, no posee el poder y conocimiento que tendría un dios. Ya que ha existido por mucho menos tiempo, y sus mentores, así como creadores, son humanos que carecen de los conocimientos que tendría un dios. El Egregor puede y debe tener una intención, un oficio y objetivo concreto. De no tenerlo no podría existir. Saben bien que para que un ser espiritual exista debe tener forma, pensamiento e intención, u objetivo. Los dioses poseen estas cualidades, mas su autonomía es distinta, sus objetivos son más concretos y profundos. Su poder es superior. Bien. Ya hemos esclarecido y dado muchos datos sobre los dioses, explicado sus orígenes, que los hacen ser y algo de relación con el resto de los seres. Puede que hayamos dejado algunos puntos medios flojos, y que no fuera suficiente para responder todas las incógnitas. Lo bueno de estas es que una vez resuelta alguna, siempre aparecerá otra para acercarnos aún más a la verdad absoluta. Por eso es apreciable el hecho de que se cuestionen. Con la adecuada paciencia que puedan tener, faltaría mencionar otras cualidades y características de los dioses. Estas no aplicarán en su totalidad al dios absoluto, o cuales quieran que sean las representaciones de éste. Uno los dioses están constituidos como bien ya expliqué, de una sustancia más ligera que la materia que compone nuestro plano de existencia. Todas las cosas contienen esa sustancia junto con la más pesada, en mayor o menor medida. Pero los dioses son seres etéreos, hechos de energía pura en su forma más original. Así que habitarían en las dimensiones donde sólo existe energía. Sería a partir de la quinta, si dividimos el mundo en siete dimensiones. Respecto a planos de existencia y sepiros. Podrían ser evocados y conjurados en cualquier plano, y harían aparición allí. De alguna forma más o menos catastrófica. Dos tienen personalidad. Poseedores de razón, juicio, voluntad y facultades de comunicación entre sí, y con el humano. Su raciocinio es superior al de nosotros, por supuesto. Pero actúan de maneras místicas, pues su pensamiento es la comprensión de todo lo que abarcan. Tres son inmortales. Debido a su gran poder y cualidades divinas, es imposible que mueran. En cambio, ellos atraviesan la sujeción de los ciclos de la vida. Nacimiento, muerte, y renacimiento o reencarnación. En los mitos, cuando se menciona la muerte de un dios, probablemente sea esa sujeción de ciclos naturales y complejos por los cuales atraviesan. Ciclos de aparición y desaparición sucesivos en el mundo de los humanos. Una vez que se hayan muertos, entre comillas, o dormidos. Pueden renacer con el llamado correcto. O con el suceso preciso. Aún así, cabe mencionar que están sujetos a cambios terrenales, así como cambios en el ambiente y leyes cósmicas. Su promedio de vida antes de estas sujeciones puede variar, para los dioses menores su desaparición puede comenzar a partir de los 2000 años, pero en dioses más poderosos, como los egipcios, esto puede extenderse hasta 10.000 años inclusive. Todo depende de los sucesos que puedan acontecer, de su pueblo, y del estado del mundo. 4. De poder infinito. Los dioses gobiernan sobre un ámbito, cualidad, facultad o naturaleza del mundo y del cosmos. No pueden ayudar en cosas que se salgan de su terreno, pero son capaces de hacer cualquier cosa, y la cantidad de energía que poseen es exorbitante. Pueden ser evocados en circunstancias extremas, pero no es lo más recomendable. Puesto que si el poder de un demonio puede ser capaz de exterminar a toda una ciudad, imagínense el poder de un dios. Por eso es mejor invocarlos. Una invocación o asunción de la forma de un dios podría proporcionar una razonable cantidad de energía que un adecto podría controlar. Sigue siendo inadecuado el llamado a los dioses más poderosos, por el propio bien y para evitar peligros mayores. Además de que un mago sólo podrá llamar tanta energía como pueda controlar. Cinco son muy diversos. La diversidad divina corresponde a la diversidad del mundo, pues los dioses dan origen y sentido al ser, y a los devenires cósmicos. Así como hay dioses del cielo, de los mares, de la tempestad, del inframundo. También los hay de cosas menores, como de la agricultura, de la escritura, del amor, de la luna, etc. Seis actuantes y regidores del mundo. A ellos se les correspondía la voluntad capaz de dirigir una acción eficaz tanto sobre la sustancia ligera de las dimensiones energéticas como del mundo más terrenal. Se les atribuye el origen de todo lo existente, lo bueno y lo malo, para el ser humano. Ya que ellos corresponden el aspecto espiritual más elevado de las cosas que gobiernan. Siete. Omnipresencia y omnisciencia en algunos casos. Ocupantes de todos los ámbitos cósmicos. Están presentes tanto en sus moradas exclusivas como en el mundo del hombre, y pueden circular de un tiempo espacio a otro. Pueden poseer transitoria o definitivamente a los seres mundanos, entre ellos al hombre. De esta manera podemos decir que también son uniscientes, y de cierta manera aceptan a nuestras acciones. Como la mente colectiva del Egregor. Cosa que mencioné para dar a entender ese punto en común. Ocho regidos por leyes del cosmos. Actúan con regularidad siguiendo las leyes cósmicas impuestas por el Dios absoluto. Ellos están sujetos y limitados por esta regularidad cósmica. Misma que limita sus oportunidades y lugares en donde pueden ejercer sus poderes. Como sucede con otros seres espirituales. Nueve carentes. De cierta manera, la perfección es un concepto absurdo. En su imperfección se encuentra la perfección que tanto se busca, puesto que todo atraviesa un lapso y tiempo en el cual el espíritu se tiene que refinar, purificar, para acercarse más a la fuente universal. Los dioses tienen apetencias y necesidades que los hacen ávidos de los bienes terrenales que el hombre les pueda proporcionar. Siendo proclives a la adoración de los hombres. Diez vulnerables al paso del tiempo. Si bien en sus moradas divinas eran inmunes al envejecimiento, cuando se encontraban en el mundo del hombre causaban los ciclos temporales y quedaban sujetos a ellos. Su vulnerabilidad obligaba al hombre a nutrirlos con las ofrendas y a revitalizarlos con las obsesiones rituales. Mucho se habla del alimento de los dioses, la ambrosía. A su manera más energética y espiritual es el motor que los impulsa y les revitaliza. Muchas son las fuentes en que ellos se han fortalecido gracias a las ofrendas y sacrificios de los humanos. Altares, comidas consagradas, sangre, muertes, ceremonias, quemas, rituales, etc. Puesto que su naturaleza está atada a aquellos ciclos naturales que ya he mencionado. 11. Divisibles y reincorporables. Su sustancia primaria se dividía permitiendo su ubicuidad. En sentido opuesto, las partes dispersas de su sustancia se podían reincorporarse. Asimismo, con la capacidad de guiar o encarnar una parte de su sustancia primaria en algún ser. 12. Poseedores de ángeles. Los dioses glorificaban y empoderan a seres que les sirven, así como disponen de sus propios mensajeros. Estos son seres creados a semejanza de su propia divinidad. Con tareas diversas y la más principal es servir de intermediarios, o como la mano actuante de estos. Un dios que posee más de 12 ángeles ya es considerado muy poderoso entre los dioses. 13. Atributos. Se tratan de objetos y posesiones representadas junto a ellos. Tienen un simbolismo que los identifica y canalizan muchas de sus habilidades. Sus otros atributos eran las bestias que son representadas al regazo de ellos, siendo en algunos casos, monstruos. Estos seres representan lo mismo que los objetos-atributos, pero también se tratan de mascotas, ángeles o sirvientes especiales. 14. Fisibles y fusibles. Eran seres complejos que podían separar sus diferentes aspectos, por ejemplo el masculino del femenino, o descomponerse en varias personas divinas diferentes. 15. De manera concomitante, dos o más dioses podían formar una sola divinidad, con personalidad y atributos compuestos. Esta última propiedad culminaba en la integración del dios supremo. 15. Una posible teoría que daría sentido a esa idea. 16. Bien, ya he comentado bastante sobre los dioses, y como sabrán no es tan simple hablar sobre ellos. 16. Al ser un tema que fue descartado como absurdo, inclusive sabiendo que existen religiones monoteístas, y otras fuentes de creencias espirituales alrededor del mundo. Pues, pienso que es una pérdida de conocimiento arcano. Sin embargo, en este punto, solo les puedo decir que compartan el vídeo si les ha gustado, y que comenten todas sus dudas. Esto ha sido Dos Caminos, mi poca pero querida audiencia, hasta pronto. ¡Gracias!